Yo soy Juliette Páramo, estoy coordinando en este momento el Diplomado, Construcción del Documental Ambiental para Cine y Video, que está organizando la Universidad Santiago de Cali con apoyo del Fondo Cinematográfico Colombiano. En este Diplomado tenemos la participación de Alejandro Koch, que es uno de los docentes. Alejandro Koch ha participado en canales como NatGeo y nos está acompañando en el módulo de la Historia del Documental Ambiental en el Mundo y en Colombia. No es la primera vez que vengo acá, ya había venido varias veces a Cali y acá siempre encontrado una movida muy interesante desde el punto de vista cinematográfico y en este caso también desde lo ambiental, porque algo muy chévere de este proyecto y de este curso es que hay gente que viene tanto desde el área artística y desde lo documental y desde lo cinematográfico como gente muy metida en lo ambiental, en lo ecológico y que quiere aprender de este cuento. Hay que seguir viendo Oxio TV, una movida bien interesante para que sigan viendo todo lo que se está haciendo aquí en Cali. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!